Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlogTK. Hoy continuamos con los spoilers de Zendikar Rising. Entramos ya en la recta final, queda una semana prácticamente para que salga la nueva colección. Estamos ya entrando en los últimos spoilers y hoy os traigo rápidamente, que luego el vídeo se me va a una hora, los mejores spoilers de estas últimas más o menos 48 horas. Y vamos a comenzar con el trono de Makindi, que es una tierra que da mana incoloro, pero puedes pagar uno y girarla y ponerle un contador de carga. ¿Qué puedes hacer con esos contadores de carga más adelante? Pues girar la tierra, quitar un contador de carga y dar dos manas de un mana cualquiera. Eso está genial, es como una tierra que da el doble de mana, pero solamente se puede usar para hechizos estimulados. Creo que la carta no es mala, creo que tiene cierto potencial. Si hay algún mazo que esté jugando mucha cantidad de hechizos con estímulo, esa habilidad que es pagar un extra por algunos hechizos, podría ser una carta bastante interesante y que da dos manas. Ese mana sobrante de un turno lo gastas en ponerle un contador al trono y más adelante es como haber acumulado mana extra para jugar hechizos estimulados. No me parece carta mala del todo, veremos si ve juego. A ver, lo tiene difícil, ¿de acuerdo? Hace falta un mazo que tenga muchos hechizos con estímulo, pero recordemos que precisamente estímulo sube el coste de mana de los hechizos, así que es interesante alguna forma para jugarlos más fácilmente, es lo que le haría interesante. Siguiente carta. Myriad Construct. Por 4 es un 4-4, es un artefacto criatura, es un constructo. Vale, por 4 es un 4-4. Si fue quiqueado, es decir, si se pagó el estímulo, tiene una habilidad de estímulo, hay que pagar 3 más, o sea, por 7 de mana, entraría en juego con un contador más 1-1 por cada tierra no básica que controlen tus oponentes. Bueno, es muy fácil que un oponente tenga 3 o 4 tierras no básicas en juego, ¿vale? O sea, cualquier tierra que no sea básica haría que esto fuese mucho más grande y entonces pongamos que el oponente tiene 3 tierras no básicas en juego cuando quiqueas esto, cuando pagas el estímulo, que estoy yendo por lo bajo, pues entraría por 7 como un 7-7. Nada demasiado impresionante, ¿no? Debajo dice que cuando es el objetivo de un hechizo, ¿vale? Siempre que sea objetivo de un hechizo, este Myriad Construct lo sacrificas y creas un número de tokens 1-1 in colors igual a la fuerza de esta criatura. Vale, lo de siempre. Yo creo que es una carta en limitado, va a estar muy bien si te sale, pero es rara, así que en limitado no la vas a ver mucho. Y en construido no va a haber ningún mazo, yo creo. Al menos en Standard o incluso en Historic, que pueda sacarle demasiado partido. Sin embargo, bueno, recuerda a ciertas criaturas de este estilo, históricas en Magic, que tienen la capacidad de poner una gran cantidad de tokens 1-1, como es este caso, pero no la hace suficientemente buena. Porque tiene que ser objetivo de un hechizo, que puede ser tuyo. Ojo, eso es quizás lo más interesante. Tú puedes hacer el objetivo con un hechizo y automáticamente sacrificaríamos al Myriad Construct y pondríamos esa misma cantidad de tokens 1-1. Bueno, esa misma cantidad igual a la fuerza del Myriad Construct. No, ya digo, no creo que es una carta buena para construido en general, a pesar de que tiene ciertas cosas interesantes y ciertas reminiscencias a cartas del pasado, pero no es lo mismo. El dibujo es lo que más mola, ¿no? Ahí podemos ver el constructo típico de Zendikar con esas, digamos, estructuras piramidales, ¿no? Que lo conforman. Siguiente carta. Verazol, la corriente dividida. Esta carta, precisamente, la presentó como, digamos, en exclusiva Mati, de After Office. After Office es uno de los canales más importantes de Twitch en español. Emite en directo todas las noches, más o menos a la vez que yo, más o menos en la parte final. Empieza más tarde porque, como es de Argentina, allí tienen seis horas menos, por lo menos, o algo así aproximadamente, ¿no? Que en España. Entonces, más o menos, cuando yo estoy acabando mi directo, él comienza y tiene muchísima gente viéndolo. Es un excelente streamer y, además, muy buen jugador. Lo tiene todo. Bueno, pues ayer presentó, precisamente, esta carta. Estuvimos viéndola en su directo, mientras hacía yo el mío. Y es bastante interesante. Es la nueva, digamos, Crasis Hidroide. Recuerdan ciertas cosas en el coste, básicamente. Pero no es Hidra, como era la Crasis Hidroide. En este caso es una serpiente. Por X, verde y azul. Es un 0-0 que entra en juego con una cantidad de contadores, más 1-1, que es igual a X, más dos contadores más 1-1. ¿Por qué? Porque no es X su fuerza y resistencia, sino que es el total del coste que hayas pagado. Como hay que pagar verde y azul. O sea, es decir, si yo pago X igual a 6, esto entra como un 8-8. ¿Vale? Resumiendo. Yo creo que es peor que una Crasis Hidroide, porque no tiene la gran funcionalidad que tiene una Crasis Hidroide. Vuela, arrolla, ganar vidas, robar cartas. Cuatro cosas que este verazol, pues, no tiene. Y son cosas importantes, robar cartas, ganar vidas, que vuele y que arrolle. No lo tiene, ¿vale? Será un 6-6, un 8-8, un 10-10 fácilmente esta criatura. De acuerdo, en mazos de rampeo, verde-azul, lógicamente, huele a mazos de rampeo. Pero tiene una ventaja. Claro, la ventaja es lo que viene a continuación. El texto de abajo dice, siempre que lances un hechizo estimulado, tiene que ser estimulado, puedes remover dos contadores más 1-1 de verazol. Y si lo haces, me llama la atención que no pone el nombre completo de verazol, pone de verazol a secas, no pone verazol la corriente de vidas. A lo mejor no cabía el texto, no sé. Si lo haces, copias hechizo y puedes elegir nuevos objetivos para la copia. Copias hechizo que puede ser un permanente, ¿vale? O sea, puede ser que yo lance una criatura que tiene estímulo y también copia la criatura, ¿vale? Así que es bastante interesante, en ese sentido, para un mazo de estímulo. Sin embargo, creo que es una carta que no acabará habiendo juego, porque es demasiado circunstancial. Primero tienes que pagar un montón de maná para que esta carta sea relevante. Ya digo, al no volar, ni arrollar, ni dar cartas automáticamente, ni dar vidas automáticamente, tienes que esperar, digamos, como un turno, el siguiente turno, para poder copiar, ¿no? O también la puedes jugar por dos de maná como un 2-2. Es que eso es quizás lo más interesante, que por muy poco maná entra en juego con dos contadores más 1-1, de modo que tu siguiente hechizo estimulado, sí, lo podrías copiar con ella, ¿no? Quizás podría ir por ahí los tiros, no jugarla a lo grande, sino jugarla a lo pequeño. Como un 3-3, con tres contadores más 1-1, o como un 4-4, pagando cuatro de maná, y pudiendo copiar dos hechizos estimulados más adelante. Yo creo que van por ahí los tiros de esta carta, y no tiene nada que ver con una crisis, es lo que quiero decir. A primera vista, te recuerda a una crisis, por el tipo de criatura que es, por el coste, pero luego, a la verdad, no tiene nada que ver con ella, yo creo que es muy distinta. No creo que llegue a haber juego, ¿de acuerdo? Porque, bueno, ya digo, es demasiado exigente en cuanto a lo que, cómo tienes que construir el mazo, y no creo que encuentre hueco, desgraciadamente, porque potencial lo tiene. Ya veremos qué pasa con ella. Siguiente carta. Atacante de quebra cráneo. Es que está en portugués, digo yo, qué raro creer en quebra cráneo, a quebra cráneos, supongo en español, ¿no? Bueno, el caso es que por 3 es un 4-3, con arrollar y prisa. Reforzar 2, me imagino que es estímulo. Vale, aquí voy a tener que traducir el portugués. Es un gigante guerreiro. Bueno, tiene estímulo 2, ¿de acuerdo? O sea, que puedes pagar 2 más por él, pero vamos, por 3 es un 4-3. Arrolla, que me gusta mucho como se dice en portugués, en lugar de arrollar, es atropellar. Bueno, atropelar, ímpeto. Ímpeto es prisa en portugués, o lo han traducido así en portugués, mejor dicho. Bueno, dice que si fue estimulado, ¿vale? Si fue estimulado, entra en el campo de juego con un contador más uno, más uno, ¿de acuerdo? O sea, que si pagas 3, es un 4-3 a arrollar prisa, ¿vale? Pero si pagas 5, es un 5-4 a arrollar prisa. El caso es que si no pagaste el estímulo, o mejor dicho, no me miento, si no tiene un contador más uno, más uno, al final del turno, te lo tienes que subir a la mano de nuevo. Bueno, es una carta que ya existía algo parecido, que era el viasino, no me acuerdo exactamente el nombre completo de la carta, el viasino era una carta de visión, si no recuerdo mal, caminante viasino, puede ser que se llamase, que por 3 era un 4-2 prisa, que al final del turno te lo abrías a la mano. Esto es parecido, pero es bastante mejor que el viasino. Y el viasino se jugaba en su día, era una carta que vio bastante juego. En estándar, es cierto que Magic ha cambiado mucho, y que en aquella época se jugaban lanceros de su cata, y se jugaban orcos zarpa fierro. Hoy en día esas cartas serían absolutamente invesables, porque tienen un poder muy bajo. El poder en Magic ha ido subiendo. En cualquier caso, no la veo mala mala del todo. Por 5-5-4 arroya prisa, no está mal del todo. Y por 3, un 4-3 arroya prisa, que te tienes que subir, pero digamos como que es un daño así constante, que puedes repetir, y tiene una ventaja esta carta. La ventaja de que te lo subas a la mano al final del turno, es que se salta las iras de Dios del rival. Era un poco la gracia del viasino. En aquel momento se saltaba las iras de Dios, y este podría hacer lo mismo en el actual estándar. Sin embargo, es cierto que son cartas que han quedado un poco atrás, y que seguramente no vea juego, porque el color rojo está muy saturado de criaturas de coste 3 buenas, y de hechizos de coste 3 buenas mejores que este. Este es bueno, a mí me parece que es una buena carta, pero creo que actualmente las hay mejores. Así que nada, desgraciadamente seguramente no vea juego, salvo que sea por tipo de criatura gigante, o por tipo de criatura guerreiro, que a lo mejor yo que sé, quién sabe, a lo mejor hay un mazo de guerreiros. Venga, siguiente carta. Agra Maulín por 4 es un instantáneo que cuesta uno menos. Si el oponente controla una tierra no básica, que es lo más probable, prácticamente todos los mazos de estándar llevan tierras no básicas, por no decir todos. Hasta los monocolores llevan tierras no básicas, porque hay muchas tierras con habilidades. Pero es que dices, bueno, o sea que esto va a costar 3 de maná, ¿de acuerdo? Ah, pues vale, es un asesinato, ya lo conocíamos, destruye una criatura objetivo. Por 3 de maná, destruye una criatura objetivo, pero es que es mucho mejor que un asesinato, porque es tierra. Es un hechizo modal de doble cara. Tierra, queda maná negro por un lado, y hechizo instantáneo remueval por el otro. Bastante, bastante buena. La tierra es esta. Esta tierra tiene una pega, Agra Broadpit tiene una pega, y es que entra girada obligatoriamente. No es como esos otros hechizos grandes, conjuros de coste 7, que vimos la semana pasada, bueno, la semana pasada no, que hemos ido viendo estos días pasados, mejor dicho, que eran hechizo muy poderoso por un lado, conjuro de coste 7, y por el otro tierra, que pagando 3 vidas, entra enderezado. Esta entra girada siempre, lo cual es una pequeña desventaja, sin embargo, la carta yo creo que es buena, y va a haber juego. ¿Qué te cuesta? Quitarte un pantano o dos del mazo, y meter un anticriaturas. Si necesitas anticriaturas, te guardas la tierra en mano. ¿Qué necesitas la tierra? Juegas la tierra, ¿vale? Siempre puedes elegir, y eso lo hace bastante interesante la carta. Yo creo que algo de juego, verá. No exagerado, porque hay muchos remuevals y muy buenos, pero ya digo, es que vamos a ver que el poder de las tierras dobles, estas de mejor tierras dobles, los hechizos modales de doble cara con tierra, van a ser todos bastante buenos, y bastante jugados, ya lo veremos. Siguiente carta. Hoy tenemos bastantes cartas que ver, ¿eh? Algunas, a ver, y no os estoy mostrando todas las cartas que revelan, porque hay algunas cartas que son por dos, un dos, dos. Pues esa nos la enseño, ¿qué más da esa carta, no? O por uno gana una criatura más dos, más dos, yo que sé, cosas así muy sencillas, esas comunes o infrecuentes normaluchas, no las estoy enseñando, porque haría los vídeos eternos, ¿no? Voy directamente a ver, no con lo importante, y esta es importante, carga un world leader, jefe de guerra, cargano, supongo que lo traducirán, por tres, es un tres, tres, humano guerrero que le da más uno, más uno a los otros guerreros, ¿vale? Pues ya tenemos un comandante, ¿vale? Como solemos llamar así en términos coloquiales, a este tipo de criaturas, que dopan a sus congéneres, bueno, el caso es que el carga un world leader, por tres, es un tres, tres, que da más uno, más uno a los otros guerreros, el típico comandante, ¿de acuerdo? Solo que en los últimos años hemos visto bastantes comandantes, y suelen ser de coste dos, por dos, un dos, o sea, entran pronto en juego, este coste tres, como los de los trasgos, los goblins suelen ser de coste tres los jefes de guerra, bueno, pues este, al menos es un tres, tres, o sea, no está mal, si hay mazo de guerreros rojo-blanco, carga un world leader, se va a jugar de cuatro en cuatro en esos mazos, seguro, muy buena carta, pero temprano acabará habiendo juego por una razón, aunque no nos demos cuenta, si nos ponemos a repasar ahora mismo, todas las colecciones que hay en estándar, M21, Trono del Drain, Teros, Ikoria, te pones a repasar y dices, pero si aquí hay un montón de guerreros buenos, o sea, tarde o temprano va a haber un mazo de guerreros gracias a, si no es gracias al cargan war leader, es gracias a las otras cartas guerreros que hay buenas, pero el cargan war leader lo hará un poquito mejor, ¿no? el mazo, así que seguro que esta carta se acabará jugando en algún mazo de guerreros rojo-blanco de equipos, o mientras haya filoascua y winota, es que fijaos, filoascuas, winotas, cargan war leader, esto está cantado, ¿no? siguiente carta, glass pool mimic por 3, es un 0-0, que entra en juego como una copia de una criatura que controles, excepto que será tipo de criatura safe shifter, que se traduce en español como cambia formas, y rogue, que se traduce en español como bribón, además de sus otros tipos, ¿no? es una carta que es buena, estas cartas algo de juego ven, en mazos que tus criaturas tengan utilidades, o sea, es decir, cuando entra en juego hace tal cosa, vale, pues juego el glass pool mimic y copio una criatura mía, mazos de criaturas que lleven azul, lo van a querer jugar, ¿por qué? porque es hechizo modal de doble cara, y por el otro lado tenemos una tierra que da mana azul, que tiene la pena de que entra en juego girada, pero ya digo, esta versatilidad de poder elegir isla o criatura, es bastante interesante, que necesito la tierra, la juego, que me sobran las tierras, juego la criatura, es una carta que ya veréis como al final acaba viendo algo de juego, bastante interesante, la siguiente carta es inscription of insight, por 4 es un conjuro, que tiene kicker 4, o sea, pagando 8, estarías pagando el estímulo de esta carta, y eliges una de estas tres opciones, pero si has kickeado el hechizo, si has estimulado el hechizo, eliges las tres formas, ¿vale? eliges las tres opciones, me parece que está bastante bien, por 4 es conjuro, y hace, primera opción, devolver dos criaturas a la mano de sus propietarios, vale, para defenderse de mazos agresivos, o lo que sea, segunda opción, scry 2, o sea, adivinar 2, robar 2 cartas, solo por esta segunda línea, muchos mazos de control, van a querer jugar esta carta, ¿vale? hechizos de coste 4, y robar dos cartas son bastante habituales, en los mazos de control en estándar, y este es un candidato a hacerse el huequecillo en ellos, ¿no? y luego la última opción, es que el jugador objetivo, crea un token XX, donde X es el número de cartas en su mano, o sea, esta carta un poco hace de todo, defensa contra criaturas, robar cartas, y, o, depende de si has pagado 4 u 8, poner un token XX bastante grande, por cierto, el orden es relevante, si has pagado el kicker, si has pagado 8, primero sube las criaturas a la mano, luego, a ver, todo ocurre a la vez, pero en este orden, me explico, o sea, es decir, nadie puede decir, ah, pues antes de que se resuelva la segunda, no, no, se resuelven las 3, a efectos prácticos, se resuelven a la vez, pero a efectos de resolución de habilidades internas, se hacen en este orden, primero sube las criaturas a la mano de su propietario, luego, que puedes hacer criaturas tuyas también, robas 2 cartas, y ya, después de haber robado 2 cartas, pones el token XX, que entonces puede ser muy grande, como digo, es un hechizo bueno al principio, hasta el turno 4, o sea, en el turno 4 es un buen hechizo para un mazo de control azul, la pega es que se, te tienes que girar porque es conjuro, lógicamente, es una pega grande, pero si la partida se alarga, y llegas a 8 de maná, típicos mazos de rampeo, la carta se vuelve bastante, bastante poderosa y muy interesante, o sea, es como en plan, me defiendo, robo, y encima pongo un token XX gigante en mesa, ¿no? Interesante. Siguiente carta, Shadow's Verdict, el veredicto de la sombra, bueno, como lo traduzcan al español, que no lo sé, por 5 es un conjuro, es raro, y dice que exilia todas las criaturas y planeswalkers, de coste 3 o menos del juego, y todas las criaturas o planeswalkers, de coste 3 o menos de los cementerios, un removal bastante bueno, está un puntito, por encima de lo que suelen ser estos removal, que suelen ser de coste 4, tipo coste ira de dios, pero este tiene una ventaja grande, primero, te permite, o sea, en ciertos mazos, te permite seleccionar qué criaturas exilias, si tú tienes criaturas grandes en juego, no te las vas a exiliar, sabes, solamente las pequeñas, o sea, y al fin y al cabo, este hechizo es de removal masivo, son para mazos de muchas criaturas, contra mazos de muchas criaturas, primera ventaja es esa, te permite seleccionar tipo de criaturas, que quieres eliminar, las pequeñas del rival, y no las tuyas grandes, por ejemplo, por poner un ejemplo, segunda cosa que tiene, que no es nada habitual, exilia planeswalkers también, y hay unos cuantos planeswalkers, de coste 3 o menos, ahora mismo en estándar, y que son buenos, tercera cosa, es que también exilia los cementerios, y eso es bastante interesante, o sea, hace un montón de cosas realmente, o sea, por ejemplo, esto exilia todos los suros que hay en un cementerio, aunque no haya criaturas en mesa, o sea, tú puedes jugarlo sin criaturas en mesa, pero te vas a cargar todo el cementerio del rival, por ejemplo, todas sus criaturas, la carta es muy buena realmente, yo creo que esta va a haber juego, aunque es la típica que depende un poco del metagame, del metajuego, si el metajuego está lleno de mazos, de criaturas pequeñas, de sinergias con cementerios, como parece que es el caso, la carta va a ser buena y se va a jugar, no cuatro copias, no creo que sea una carta de cuatro copias en los mazos, pero sí un par de base, y un par de banquillo quizás, o algo por el estilo, y si el metajuego no va por ahí, pues esta carta no se jugará, también hay que ser realista con esta carta, que tiene sus limitaciones, en la siguiente carta, Skyclave Shade, esta no sé si la comentamos ya el otro día, creo que sí, por dos es un 3-1, no puede bloquear, si pagas el kicker, costaría 5 de mana, y entraría con dos contadores más 1-1, si la comentamos el otro día, sería un 5-3, la gracia es que, tiene landfall, tiene aterrizaje, siempre que entra una criatura en juego bajo tu control, una tierra en juego bajo tu control, la puedes jugar desde el cementerio, o sea que encima es recursiva, es buena contra mazos de control, creo que la comentamos, por eso la paso bastante rápido, cazando mamut, me acabo de dar cuenta, cazando mamuts, la carta en español se va a llamar cazando mamuts, bueno, si yo la juego, voy a llamarla siempre, venga, vamos a cazar mamuts, vamos a cazando mamuts, nos han dado, bueno, claro, que se van a dar cuenta en inglés, nos han percatado, de que si tú la pronuncias en español, cazando mamut, te vas de caza ahí a cazar mamuts, bueno, fuera el chiste, es que no me había fijado en el nombre hasta ahora, esta carta me ha gustado mucho cuando la he visto, tipo de criatura elefante, o sea que no es relevante, pero por 3 es un 3-3, o sea, un coste decente, pero la gracia es que tiene landfall, y el landfall le da más 2 más 2, cada vez que entra en el juego bajo tu control, o sea, este bicho es un 5-5 de efectos prácticos, más o menos, ya sé, pero más o menos, para mazos monoverdes agresivos, que está pegando muy fuerte la monoverdes agresiva, y para mazos tipo, por ejemplo, para grull, verdes rojas también, y ya si tienes alguna fetchland, o alguna forma de poner tierras adicionales en juego, algo de rampeo, o lo que sea, este bicho no solamente es un bicho 5-5 pegando en el cuarto turno, sino que puede ser 7-7, o 9-9 incluso, creo que tiene potencial, creo que puede llegar a ver el juego, es cierto que el coste 3, es un coste bastante disputado en el color verde, bueno, y el coste 4 y el coste 2, todos los costes del color verde son muy disputados, porque hay cartas criaturas muy buenas ya, pero esta se puede hacer hueco, pero no en cualquier mazo, vale, o sea, también seamos realistas, no va a ser buena en cualquier mazo, va a ser buena en mazos que tengan la capacidad de poner tierras adicionales en juego, o que lleven por lo menos como mínimo 4 pasajes de leyenda, para poder jugar 2 tierras un mismo turno, y que pegue de 7, ahí es cuando esta carta empieza a molar, venga, siguiente carta, ah no, espérate, que es que lo que no he dicho es lo otro, es que la carta, claro, digo, la carta es buena de por sí, pero es que se me estaba pasando de lo otro, vale, la carta es buena de por sí, y ya digo, creo que va a depender de que el mazo tenga esa posibilidad, pero es que es buena extra, porque fijaos, es un hechizo modal de doble cara, y por otro lado tiene un bosque, bueno, no tiene un bosque, no es un bosque, vale, es una tierra, que no es básica, que no es bosque, pero que da mana verde, vale, pero entra obligatoriamente en juego girada, el caso es que si tú necesitas esta tierra, la puedes jugar, vale, y si te sobran las tierras, pues juegas el elefante, generalmente yo creo que vas a querer jugar el elefante la mayoría de las veces, pero tienes la posibilidad, y la posibilidad le hace subir de valor, vale, carta muy buena, me gusta muchísimo, fundering, review, conjuro, cuesta dos, hace cuatro puntos de una criatura a Plainswalker, anda, es casi igual que la espiral de lava, casi igual, esta no exilia, la espiral de lava sí que exiliaba, pero esta, a cambio, si hace daño a Plainswalkers, cuando la espiral de lava no, así que yo creo que la carta es igual de buena, en términos globales, en términos en conjunto, tan buena, tan buena como una espiral de lava, y la espiral de lava se ha jugado mucho, 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 ya es cierto que en los últimos meses, ha desaparecido todas las bases, de mazos prácticamente, pero en el banquillo sí que se ve bastante a minuto, creo que la, el tema de hacer daño a Plainswalkers, es un plus, es un extra, y va a hacer que se jode, o sea, que tan buena, tan buena como una espiral de lava, y para terminar el vídeo de hoy, negate, negar, otra vez reeditan el negar, el negar, lo reeditan muchísimo, ¿vale? Como hemos podido ver en los últimos años, ¿no? Pues otra vez reeditado el negar, así que tendremos durante un par de añitos más, en estándar, el hechizo instantáneo, que contrarresta hechizos que no sean de criatura, pues bueno, un placer tener por aquí otra vez, el negar con nosotros estos dos años, es una carta bastante buena, se juega de base, se juega de banquillo, es muy buen counter, no está roto, es justo, sí, yo creo que es una buena carta, y nadie se va a quejar de que tengamos negar, mejor que tengamos negar, a que saquen hechizos de, contra hechizos más poderosos, ¿vale? O sea, que nadie diga, otra vez el negar, no, no, cuidado, a ver si nos van a sacar el counter spell, o algo así, que sería, sería muy frustrante para mucha gente, que hubiese un counter spell en estándar, o fuga de mana, incluso es más frustrante que un negar, el negar está bien, es una carta que da mucho juego, y no está rota, digamos que no es frustrante para los rivales, eso es lo que quería decir, así que bueno, nada, hasta aquí el vídeo de hoy, ya digo, no queda prácticamente nada, y además mañana empieza el Mythic Invitational, ya os iré hablando de él también los próximos días, tranquilos, así que nada, espero que el vídeo os haya gustado, y nos vemos en el siguiente vídeo, hasta luego. Chau.